¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a presentar el modelo EDM800 el cual es un medio alto de 8 pulgadas, el cual pues bueno vamos a ver sus características que ya tenemos aquí que es un cono de papel, suspensión de tela, por aquí ya la canasta ya es diferente ya es mucho más rígida, también tenemos un recubrimiento, tenemos por aquí un imán bastante grande como pueden ver su motor también es bastante grande, en el cual en nuestro imán es un Y35 el cual pues bueno puede aceptar bastante potencia, este parlante es de 300 watts RMS tenemos otra característica especial en el cual pues bueno las terminales para poder hacer la instalación de su amplificador al parlante pues vienen separadas, por acá tenemos un polo y por este otro lado otro polo que es una característica muy diferente a todo lo que vemos hoy en día en el mercado además que tenemos una tecnología presentada por Eleven Audio en el cual pues créanme que les va a funcionar bastante bien este parlante el cual reproduce frecuencias al 100% o su rango óptimo de trabajo es desde los 400 hasta los 5000 kHz, obviamente fabricándole bien su caja acústica y dándole el ajuste correcto, en el cual pues bueno vamos a mostrarles más adelante haciendo unas pruebas para que ustedes observen su desempeño y también vean, escuchen perdón su calidad de audio y la potencia que puede llegar a manejar ok amigos vamos a hacer las pruebas para que ustedes escuchen este medio alto del cual es el EDM800 el cual pues bueno ya diseñamos la caja acústica, también ya tenemos los parámetros correctos para poder diseñarla vamos a alimentarla con un amplificador de Eleven Audio también el modelo ELI 2000.4 en canal estéreo solamente vamos a aplicarle 100 watts RMS y pues bueno, disfrútenlo ok amigos, como pueden observar en esta prueba dinámica que estamos realizando con la obtención de una gráfica con micrófono de RTA pues podemos observar que este medio alto empieza a trabajar bastante bien a partir de los 250, 300 Hz y empieza a decaer en más o menos 4000 kg ok, lo que quiere decir que bueno, este es un parlante que puede cubrir muy bien sin ningún problema este ancho de banda y obviamente también el ajuste, la caja puede sacar un poquito más de provecho pero realmente les va a funcionar bastante bien en este rango de trabajo sin ningún problema las cosas pudiste y ahora pensar en el desquite es prioridad ok amigos, ustedes al adquirir este producto, pues bueno, viene en par así como ven aquí en la presentación de nuestra caja para que ustedes sepan que este producto viene en par, el modelo MD800 por otro lado, si ustedes quieren hacer un proyecto de Open Show ya algo más grande, algo que quieran exhibir para una competencia o que quieran echar cotorreo pero a altos decibeles pues bueno, este parlante lo recomendamos como un medio alto que empiece a trabajar más o menos de los 300 a 400 Hz hasta los 5000 Hz y pues bueno, ya buscar otras opciones en nuestra marca Eleven Audio para cubrir otros rangos de frecuencia en el cual pues bueno, pueden ver nuestro catálogo o llamarnos para el soporte técnico y también para ventas para cualquier información sobre nuestros productos pues vamos a dejar en el video nuestros números telefónicos para que nos contacten y con gusto los vamos a apoyar ok amigos, por último, si ustedes desean que hagamos otro video algún review de nuestros productos Eleven Audio mándenos un mensaje y con gusto lo vamos a realizar para que ustedes vean el desempeño como lo pueden trabajar y los resultados que pueden obtener con nuestra marca Eleven Audio ¡Gracias!